¡Ah! ¡Rasca! ¡Vamos! ¡Báela! Cuando salgo a la calle y miro lo que está sucediendo ahí Solo puedo pensar y me digo No te asustes de solo vivir 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 ¡Báela, baila! ¡Sí! Si las cosas que hay en el mundo Puedan reales yo podría decir Soy feliz y así no consigo Que este mundo dejaré existir Si 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 este mundo dejaré existir ¡Gracias!